¡Vamos! 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 Peracho rojo son de antes al viento, cual cari nada el son de libertad. Son nuestras notas, mensajes sublimes, como llamadas a la hermandad. En nuestra escuela tenemos la fuente, donde se inspira y nace el amor. El hacho rojo serás mi orgullo, flor en capullo, alma y corazón. Representamos el arte del alma, somos vanguardia en nuestro plantel. Las melodías gloridas reales son lealtades en noble deber. Luces, mirantes, tambores y bronces, siempre inspirados, prestos a sonar. Santa Cecilia protege nuestra lira, penacho rojo por siempre fraternal. ¡Listo, Fred! ¡Banda de guerra! ¡Siempre mejor que ayer! ¡Francos! ¡Listo, Fred! ¡Banda de guerra! ¡Siempre mejor que ayer! ¡Francos! 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 ¡Francos!